Bueno, orgulloso, ¿no? Orgulloso de ser parte, obviamente, de esta historia, de esta gran institución, de este gran club, de esta gran hinchada que tiene este equipo. Y, bueno, realmente yo muy contento de poder estar acá, de poder brindar una alegría. Bueno, es que estoy acá, bueno, ganamos un campeonato y para mí, obviamente, es motivo de orgullo desde que llegué acá, me han tratado muy bien. Así que, bueno, poder disfrutar y poder seguir más tiempo acá para disfrutar de este gran club. Vamos partido a partido, ¿no? Vamos, obviamente, sabemos, como dije ahorita, que no va a ser fácil. El partido con Chivas tampoco fue un partido fácil. Lo pudimos llevar, lo pudimos trabajar y, bueno, al final tuvimos la victoria. Sí, siempre que pueda aportar, obviamente, adelante con gol va a ser bueno. Siempre, obviamente, marcar siempre es felicidad, obviamente, para el equipo y para uno también, el individual. Pero siempre está el equipo por delante de todo, así que, bueno, trazarnos victoria partido a partido, obviamente, es el objetivo. Bueno, orgulloso, orgulloso de estar acá, ahorita, contento de poder representar esta camiseta por lo que representa el Club León, por la gran hinchada que tiene, por el presidente, que es la cabeza, bueno, hasta, obviamente, nosotros. Es para mí un motivo de orgullo poder estar acá, poder representar y, bueno, más que en la cancha, poder demostrar, bueno, realmente lo contento que estoy de poder estar acá, entregándome en cada partido, independiente si te va bien, te va mal, como lo dije desde el principio, es de esfuerzo cada partido. El partido contra Santos va a ser un partido muy complicado. Sabemos que es un equipo muy agresivo, que no dan una pelota por perdida, así que, bueno, obviamente va a ser un partido muy atractivo para la gente y, bueno, y Dios quiera, nosotros poder estar a la altura, poder seguir sumando a tres. Acá en el local seguimos haciendo fuerte, no va a ser fácil, como dijo ahorita, pero, bueno, Dios quiera poder estar claros ese día para, obviamente, tomar siempre las mejores decisiones para el equipo. ¡Gracias!